bienvenido colega al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo sabes que esta es tu casa tenemos hoy un vídeo variado con muchas noticias por un lado taylor mannion que ha hablado de maderman y secundición tenemos brett wilkins que ha ganado por ahí un campeonato pro también el de francia que no lo ha nombrado mucha gente pero en classic cuidado que tenemos un físico de lo mejorcito que he visto últimamente y habrá que comentar cosillas pero bueno no me voy a enrollar más y ahora mismo ya sabéis me gusta suscríbete y dale a la campanita porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice no tan hola tenemos aquí para comenzar el duelo entre bruno santos y brett wilkins dos físicos que en cuestión de tamaño se acercan bastante pero brett wilkins en este caso si le saca un plus de calidad y de profundidad en algunos puntos como las piernas sobre todo aunque bruno santos la estética que tiene es muy buena es un físico también completo pero que el de brett wilkins pues eso se le ve más condicionado más hecho un culturista que en dos años creo que ha sido el culturista que menos ha mejorado de todos los que he visto pero es un cuerpo también importante para competir que bueno está justo ahora mismo con el ganador del european que es bruno santos y yo creo que bruno se está reservando un poquito para lo que va a ser el mister olympia al llegar y presentarse más condicionado porque es lo que le falta mayor punto en cambio brett wilkins a mí esta pose de espaldas me gusta mucho la de brett wilkins a pesar de esos pliegues pero que estaba bien en la expansión dorsal no tanto me parece ya un poquito más orthopedic pose por la colocación mala del hombro que tiene y bruno santos es estética no pero la parte inferior de las piernas de brett wilkins la verdad que es muy buena y esta de tríceps es una de las mejores que tiene brett wilkins un abdomen muy bonito muy muy bonito aquí bruno está haciendo el pasito vuelve a igualar brett wilkins con ese pasito y que pose más mal abdominales tienen brett wilkins que mal posa por dios no me está gustando nada y ahora quiero que veáis la evolución que ha tenido brett wilkins en dos años que gracias al vídeo de max más él podemos ver el paupérrimo resultado que incluso podría decir que hay una pequeña involución de algunos grupos y en el post y en porque a mí me parece en la izquierda que estaba haciendo mejor post y en la expansión dorsal en el doble bíceps y también le veo con más tamaño en la izquierda hombre cierto es que no tan condicionado en la de tríceps se puede ver alguna mejora pues os digo algo es que estoy viendo mejor en la izquierda que la derecha dos años atrás le estoy viendo mejor que ahora y claro ha podido tener dificultades a la hora de evolucionar o algo quizás no sé no 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 lo he ido sobre su parón si ha tenido lesión o no así que perdonadme si me estoy aventurando que lo mismo ha tenido una lesión y se está recuperando y todas estas cosas la única información que tengo es que pudo tener problemas digestivos pero ya os digo no lo sé certeramente el caso que bueno la evolución no ha sido mucha y bueno aquí tenemos la actualización de mauro fiayu y es que ya está bastante mejor y parece ser que el cuerpo se va recuperando normalmente en este tipo de heridas donde se necesitan drenajes muchos de los que estamos en el culturismo ya podemos hacernos una idea de lo que puede haber sido pero bueno eso son cosas que tiene que contar mauro en todo caso de que quiera y como estáis viendo en las imágenes ya hay una diferencia de cómo era al principio la herida que es pequeña es una pequeña herida pero que bueno que todo drenaje y medicación y sobre todo si hay algún tipo de infección o lo que sea pues tiene que estar controlada así que desde aquí le deseamos pero vamos que se ponga bien lo antes posible que pueda participar en el mister olimpia vamos con uno de los físicos que más me han gustado ahí en el francia pro y es que este chico tan jovencito tiene una calidad brutal también con muy buena densidad ha quedado segundo en el francia pro y creo que bueno ya sé más o menos por qué pero la calidad muscular está fuera de toda duda hasta ahora lo que sí le he visto flojilla ha sido más el tema de la espalda pero todo lo demás joder macho presenta un físico muy muy bonito muy estético y es que vaya pedazo de inciculturista isen classic es que creo que va a ser la categoría bueno ya es la categoría más interesante en cuestión de paridad de igualdad de físico ya con niveles más parecidos y eso también lo ha hecho el tema de las limitaciones de los pesos por estatura cosa que en la categoría open pues no es lo mismo por eso en esta época tenemos como cosas diferentes aquí por ejemplo en la espalda no me gusta bien como la posa de hecho provoca una escoliosis sin tenerla porque es alguien que no tiene escoliosis pero que se la provoca con la pose y es que todavía bueno es jovencito pero la calidad que tiene bueno es acojonante la de este chico y le espera un futuro súper prometedor que pasa que también lo estamos viendo de cerca y es alguien que en los vídeos de instagram en los vídeos aquí pues eso de internet da mucho el pego pero luego en el escenario que en el escenario se puede quedar un poquito pequeño ya que las envergaduras y también las tallas de otros culturistas pues bueno que están ahí y se nota por eso hoy en día la baza del classic es muy complicada a pesar de que veamos físicos tan bonitos tan estéticos y también también cienciados con esa calidad y yo creo que este chico cuando mejore un poquito lo que es la espalda la pose de espalda también que es un poco hay orthopedic pose pues va a estar bastante bien ver su evolución ahora quiero que veáis a miguel malimo quien ha quedado por delante de él llevándose el campeonato del francia a mí el perfil desde luego es la pose más floja que tiene y un poquito ahí de barrigoche que no le queda nada bien pero poco a poco conforme se va desarrollando el vídeo de este campeonato del francia pro si vemos las cualidades que tiene este culturista que no son pocas pero esto sí es una señora espalda es una espalda muy diferente a la que ha presentado un mamoli y parece que no pero eso y la envergadura hace mucho y aunque vea con mayor calidad y densidad a mamoli yo creo que la envergadura y también la espalda ha jugado un papel crucial como no tengo comparaciones del campeonato entre uno y otro he decidido tomar fotos de uno y de otro por simplemente en el físico pero en el campeonato ya os digo que varía un poco no obstante si vemos las cualidades de uno y de otro mamoli en las extremidades es superior pero la envergadura el lo que es el frame en general de frente mejor en el perfil desde luego mamoli muy bien con una pierna vaya isquio que se le ve en la pierna y vaya glúteo que perfil más bueno lo que pasa que la caja torácica no termina de pulirse ahí en esa pose entonces no le veo tan bien de espalda mamoli bien pero no es la espalda de malimo y aunque malimo no de ese aspecto de plenitud de densidad esa estructura en equis la anchura clavicular la cintura por la espalda no se le ve tan fina como a mamoli pero aquí por ejemplo en de frente que es un frame que todavía no está bien terminada la pose vemos a malimo en un frame con una puesta en escena superior donde se le ve más amplio no quiere decir que se le vea más lleno ni nada pero que esa estructura que tiene le favorece y en este campeonato creo que ha sido más bien por eso y sobre todo la espalda porque la condición de los dos ha sido realmente buena ahora vamos a ver qué es lo que le dice tyler manion a madel man sobre todo para mejorar y qué opinión tiene el feedback general de su físico en este europa pro también veremos cómo ha sido su sistema de puntuación en las explicaciones que nos ha dado tyler manion referente a las puntuaciones sobre el primero el segundo mushi redislav y luego también algo sobre el tercer puesto quien ha quedado por delante de maderman que es interesante verlo así que vamos a ello a ver vemos a maderman y si notamos sobre todo tema del posting yo sigo viendo los mismos fallos que siempre he dicho y si esa mayor profundidad necesita asentar esos kilos todavía cuidado con las rotaciones de hombro cuidado también con las escápulas en la espalda con el perfil que se le va un poquito o sea aquí maderman tiene esa separación esa densidad esa estética es el físico más bonito de los que estaban ahí desde luego pero que bueno que queda asentar todo lo que está cogiendo ya está es normal es lógico y eso va a ser campeonato tras campeonato tiempo al tiempo ya está entonces bueno yo aquí tengo pues sentimientos encontrados bueno ya ya creo que en otros vídeos lo habéis visto mi opinión y demás pero esto es lo que dice tyler de él as well other than that i think he has a very complete physique he came up from classic physique he has basically everywhere else all the muscle you would need all the size you would need the main downfall for him was this conditioning he was just much much too soft really wasn't separated too well at all the lines you can see are there but they are not deep at all bueno yo aquí estoy un poquito como como decirte en consonancia y no porque hay músculos de chema que tienen muchísima profundidad pero lo ha dicho claro chema iba blando so for me personally i could have seen him in third place but i see what other judges saw as well which is his conditioning was severely lacking compared to the rest of the top four and while hamid's conditioning was the best in this top four i think you know radislav's conditioning was solid uh muzi's was still you know pretty decent but in the 212 division they are known for next level conditioning no one here was really in next level conditioning so that kind of shows you where jose's conditioning was as he was considerably behind the other three and that wasn't even what we're normal what we're used to seeing at the top of 212s so he has good ways to go with the conditioning but when he gets there everybody better watch out because i'm sure he's going to keep improving his back he just moved up moved up divisions and everything else is very pleasing very balanced and you can see he has the density and fullness everywhere else in his physique that's a recap of the top four a ver yo digo lo que ha dicho de maderman si estoy de acuerdo y lo que claro le ha dicho que estaba hablando y es que los otros iban muy bien y una cosa que me sorprende es el siguiente nivel de condición bueno bueno que que on pierson que es el mister olimpia precisamente no es el gran ejemplo de la condición entonces yo ahí me guardo un poquito mis opiniones para el siguiente mister olimpia a ver este quedó por delante de maderman y vemos que es una línea más finita pero con una muy buena estructura y una muy buena condición porque está impoluto viene impoluto el tío ahí el aductor se lo nota bien marcado la espalda no tiene tanta profundidad pero vamos yo yo lo veo un físico bien condicionado para un campeonato de estos desde luego un poquito por detrás de los otros dos pero la condición es impresionante vamos and needs more density and thickness and depth to his back but his conditioning was the best out of these top four guys bueno vamos a ver qué nos dice aquí está diciendo que tiene mucho más músculo que radislav y os digo una cosa a ver esto engaña un poco porque en el escenario radislav se le ve muy bien pero en persona menos qué pasa que yo aquí hay algo que no ha dicho taylor todavía y no sé cómo lo va a decir porque estoy reaccionando ahora mismo sin haberlo visto y os digo aquí el gran problema que tiene muzi aunque tenga más músculo es esa distensión abdominal que tiene y con diástasis también o sea que cuidado que esa pose no sé cómo se la dará vamos vamos a ver aquí yo estoy de acuerdo con él o sea para mí radislav sobre todo por esa dilatación abdominal la estética que tiene aunque el otro tenga cosas mejores the next pose was the front let's red pose and in the front let's red you see again the difference shows off very nice taper into a nice small waist his arm and shoulder development is solid with decent chest thickness as well and again go down to the legs the quads are separated but they're definitely small so the legs are a little bit small here the balance isn't totally where it needs to be now for muzi he has good arm and shorter arm and shoulder development he has a very very thick chest big difference between the chest between him and radislav his taper is okay you can see his waist is a little bit wider here but he still has enough of a decent taper that it still looks solid I can get down to the lower body and the quad development matches the thickness and muscularity he brings up top and conditioning overall was still good enough a ver yo aquí entonces me puedo estar un poquito de acuerdo y no y os explico el por qué lo primero que es que o me puntúas la estética en todas las poses o en una si en otra no eso no me cuadra porque ya estás utilizando lo que es el criterio a cuando te dé la gana y no si poses una pose y si poses una pose en la que si evalúa es una pose más estética yo creo que está claro que tienes que ir pues eso un poco a por la estética sin obviar las grandes cualidades que tienen mucho y no y yo no estoy en nada en contra de muc y pero yo aquí por ejemplo a radislav si le veo sólido quizás lo que ha dicho él el tema de las piernas que no se le ve tan bien radislav a respecto a muc y es que muc y el que dice el cuádriceps es una puñetera locura y el gemelo ahí curiosamente también se le ve bien de frente así que yo por estética pues se lo llevaría a radislav pero sí que es cierto que aquí hay mucha diferencia en cuestión de muscularidad sobre todo en el cuádriceps y hay una desproporción de ambos o sea el pecho de emoción tremendamente feo el dorsal parece que estuviese acortado y no tiene una cosa muy importante que son los intercostales que si tiene radislav el brazo se le ve más lleno a radislav por lo tanto yo le pondría empate yo no se lo daría ni a uno ni a otro se le darían la misma puntuación pero porque radislav también mantiene la estética el otro no es muy estético pero bueno la cantidad de músculo que tiene y la condición también es muy buena o sea no lo voy a tirar por tierra desde luego porque el cuádriceps es impresionante y fijaos las estiraciones del pecho que es muy bueno pero la estética no es nada agraciada entonces si juegas con la estética tienes que jugar tanto para uno como para otro y aquí es que se ve mejor el tamaño de punto la pierna sí aquí no tengo dudas aquí estoy con él desde luego pero no es suficiente pero no es suficiente aquí sí para mí es de radislav porque porque el otro tiene una espalda densa gruesa pero no está todavía tan rematada como como estaba la parte frontal lo mismo en las piernas la pierna de él de musy son como dos piernas de radislav o sea es exagerado pero no está tan diferenciada en sus músculos como radislav donde sí presenta un balance general sí venga vamos vamos a ver a ver aquí tiene un problema radislav que está diciendo que echa los hombros un poquito hacia adelante pero radislav es que él si intenta sacar los cortes de la espalda como no es muy grande se le vería un poquito más pequeño lo que pasa que bueno estos son temas de posting y aquí a musy si se le ve mejor a pesar de que en la parte de abajo pues bueno pues esté todavía hay ahí pero en esa espalda por ejemplo se le ve mejor que a radislav por el relieve del trapecio que tiene el redondo se le ve un poquito mejor y esa parte de la pierna pues hace que sea muy muy bestia pero yo os digo está cerca también radislav aquí es una pose a ver aquí musy está muy bien y un pecho que te cagas lo que pasa que será el frame porque la pierna es horrible como se le ve si no nos vamos a la pierna está muy tapada y la pose tampoco invita a puntuarle bien y os digo por qué porque el abdomen está jabaliz el pecho está el tríceps muy bien pero la cintura se le ve muy mal y la amplitud aquí igual radislav aquí tiene una pose sólida pero tanto arriba como abajo difícil decisión os lo digo en serio es difícil porque la estética y la cintura aquí es algo que han penalizado mucho la npc entonces yo lo que puedo criticar es que se tiene diferentes varas de medir en según que pose y eso no me gusta mucho great side tricep arms and shoulder development are really strong and side leg again the development is also very strong so now we go over to radislav and we see that he is just a little bit smaller here than musy uh the side leg size obviously is much different the arm and the shoulder size is even different as well the chest thickness too conditioning he's he's a little bit more separated but musy with the overall size and conditioning keeping his waist in check enough a ver si han pillado este frame para juzgarlo está muy justito y ya lo digo sobre todo por esta esta pose es muy ortopédica y le queda una cintura muy fea aquí y la pierna está mejor ejecutada en radislav pero se nota que tiene menos tamaño menos condición que el otro difícil a ver esta pose de musy es buenísima pero la de radislav también lo único que os digo es que estos molletes se han penalizado mucho 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 en la npc estas piernas son una locura pero esto se ha penalizado bastante y se ha hablado mucho de ello luego el dorsal aquí parece que está súper encogido entonces a pesar de cómo me muestra a mí lo que tiene musy porque aquí es que es impresionante ya os digo la muscularidad que tiene es impresionante pero yo me voy al balance y el balance lo tiene aquí radislav la verdad incluso la estética y aquí si hablamos de estética sabemos que radislav se llevaría la primera vez que estoy de acuerdo bueno la primera vez me parece sorprendente que esté muy de acuerdo con él a ver aquí tengo un sentimientos encontrados y os digo la de radislav en la parte de arriba me parece mejor pero la locura que tiene ese hombre de musy en la parte inferior es una salvajada pero 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 una salvajada del cuadriceps que tiene aquí ves y aquí animal que cuadriceps tío sea uno de los mejores cuadriceps que hay así os lo digo es buenísimo el cuadriceps que tiene el gemelo no va tanto pero es un gemelo alto que hace la estética un poco también rara y la parte de arriba y el pectoral aunque sea una pasada está cerrado está muy cerrado cosa que no le pasa a radislav entonces aquí qué punto es más la parte de arriba la parte de abajo o el todo general si es todo en general mira pectorales radislav brazos más radislav porque el otro el tríceps y la estética no queda como muy bien el tríceps derecho se le ve como plano también por efecto de la iluminación el abdomen el con diástasis aunque tenga ahí una esto pero tiene una diástasis más pronunciada que radislav el antebrazo más de radislav trapecio más radislav cuadriceps se lo lleva este hombre piernas en general se lo va a llevar este hombre entonces yo yo también pondría un empate aquí aunque el otro la condición que tiene es un poquito superior ya difícil y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo